Ok, algo vamos a mandarle algo a mi compa por acá Ahorita enviamos el curioso para lanzar compadre seguidita esta canción Para que se pide el bote compadre como no Así es pues vamos a mandar esta canción principal de la sierra Con vención de nuestro amigo La nación de ellos por supuesto esto que se llama Mi manera de beber, principales de la sierra A los que les gusta beber, no nomás un día, sino dos Aquí les encanta la canción compadre Mi manera de beber Y también para que la maciza compadre agarre la maciza y la maciza Otra vez en la bebida se me volvió a amanecer Ya llevo dos días cristiando, yo no sé qué voy a hacer Y entre más como me gusta mi manera de beber Ya deja la borrachera, tú ya no te pones bien Veníselos de mi casa, que ya no hay ni qué hacer Y entre más como me gusta mi manera de beber Por eso yo quiero que cuando me muera Rosen en mi tumba miles de botellas Por eso yo quiero que cuando me muera Echen en mi caja otra cosita buena Que así se baila macizo Esta bonita rolita De principales de la sierra Mi manera de pistear Mi manera de beber Tomamos tequila y whisky Cuartito molde también Pero cuando andamos ruinos Las cabocas saben bien Y entre más como me gusta mi manera de beber Ya me despido bailando Este ritmo se oye bien Principales de la sierra Lo tocan, lo bailan bien Y entre más como me gusta mi manera de beber Por eso yo quiero que cuando me muera Rosen en mi tumba miles de tecates Por eso yo quiero que cuando me muera Echen en mi caja otra cosita buena Y así suena este ritmo bonito Que lo bailan macizo nomás En la copa del destino Enviamos por él Correa Sol Batasarno Algo que está solicitado Cuál está por ahí pendiente Cuál está Con la copa del destino Gracias por Rainbow